Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos haciendo un maquillaje completo utilizando únicamente todos los productos que tengo de la marca Beauty Creations y ver qué look podemos crear. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Bien, ya tengo aplicada prebase en mis párpados y todos los productos que me falten para completar un maquillaje me los estaré aplicando fuera de cámaras. Pero vamos a iniciar por los ojos y voy a estar utilizando esta paleta que es la paleta Alicia, que se ha convertido en una de mis paletas coloridas favoritas y la verdad es que desde que la he probado no he parado de usarla. Entonces hoy vamos a estar haciendo otro maquillaje también con esta paletita y en esta ocasión voy a estar iniciando con este tono de esta esquinita que es un azul en acabado mate. Voy a estarlo tomando con esta brochita y voy a estarlo ubicando en la esquina de mi ojo empezando a depositar color creo que voy a cambiar a una brocha más precisa me voy a ir a esta porque sí necesito más intensidad de color entonces voy a estar tomando producto sacudo el exceso y ahora sí empiezo a aplicarlo. Voy a llevarlo más o menos hasta la mitad porque quiero hacer un halo eye pero de dos colores así que primero vamos a estar ubicando este hasta la mitad y paso a hacer lo mismo en el otro ojito. Ahí lo tenemos y fíjense que este tono he utilizado prácticamente todos los tonos de esta paleta pero este sí lo he sentido un poco seco y me ha costado un poco llegar a crear intensidad pero bueno ahora sí me voy a ir a este tono celeste más clarito para este paso voy a retomar esta brocha más sueldita y me voy a ir a este celeste bien clarito que este sí toma mucho más pigmento y voy a empezar a difuminar lo que es la orillita en la que apliqué el tono más oscuro esto para crearle ese degradado a ambos tonos y pues que no se vea ahí el corte tan brusco entonces voy a pasar a difuminar ahí pueden ver que ya difuminé estas dos sombras y lo que voy a hacer ahora es volver a la primera brocha con la que apliqué este azul más oscuro y me voy a ir a este fucsia de aquí que es un rosa bien encendido y quiero hacer exactamente lo mismo pero ya de esta otra mitad voy a empezar a construir este color a depositar la mayor cantidad de producto y voy a como que cerrar este arco que he estado creando con ambos tonos entonces simplemente lo voy ubicando en lo que queda de mi cuenca y lo llevo por encima del azul también pueden ver que este tono se construye más fácil si les digo creo que esta sombra azul no la había probado antes eso estaba pudiendo ver que el pan estaba nuevo de esta sombra entonces si no la he tocado y es como les menciono la única que de esta paleta me ha quedado debiendo un poco su pigmentación pero bueno ahí tenemos ya ubicado este tono también hago exactamente lo mismo voy a limpiar esta brocha con la que puse el celeste más clarito y me voy a ir a este rosado o bueno fucsia pero más bajito que es más o menos como un tonito pastel y con este voy a hacer lo mismo y voy a empezar a difuminar toda esta orillita más o menos hasta ahí voy a incrementar un poquito del fucsia más oscuro que utilicé para empezar a llevar más por encima el azul porque quiero que estén como que iguales mitad y mitad siento que el rosatón que llevarle un poquito más hasta el centro entonces lo voy a poner por encima del azul más o menos hasta ahí si creo que están más parejitos y así poco a poco voy difuminando el centro de estos dos tonos puedo regresar un poquito al azul también para devolverle intensidad una vez tenemos bien ubicados esos dos tonos lo que voy a hacer ahora sí es un corte quiero hacer un halo eye entonces voy a estar agarrando un corrector bien clarito y una brochita bien planita para hacer este corte en el centro del párpado móvil y pues ustedes esto ya lo estarán viendo en cámara rápida bien ya tenemos ahí hecho nuestro corte y ahora sí lo que voy a hacer es irme a este tono que es un blanco perlado con unos pequeños shifts rosaditos súper súper bonito este tono y este lo voy a estar ubicando en el centro de mi párpado móvil ahí en todo el lugar donde corté la cuenca con el corrector más o menos hasta ahí lo que estoy haciendo es ubicar el color y después ya voy a pasar a difuminar bien una vez tengo ubicado ahí ese tono ahora sí voy a empezar a difuminar con los mismos tonos que utilicé aquí afuerita y con una brochita más pequeñita voy a estar agarrando estos tonos y empezando a empalmar para tratar de integrar estas sombras y que no se vea el corte de la sombra brillosa con la mate entonces suavemente empiezo a depositar este tono por encima y hago exactamente lo mismo con el tono azul y después con el tono rosado ahí lo tenemos y el mismo tono clarito que puse en el centro me lo voy a estar llevando al arco de mi ceja para iluminar vamos a dejar los ojos un momento hasta ahí y ahora sí nos vamos a pasar al rostro voy a iniciar con la prebase voy a estar utilizando esta que es la poreless face primer por supuesto también de la marca beauty creations que esta te promete ayudar a minimizar los poros y la verdad es que la primera vez que la usé sí me gustó pero no me fascinó demasiado no me encantó mucho después ya la he estado utilizando con otras bases y sí me ha empezado a gustar cada vez un poquito más sentía al inicio que era una prebase que queda un poco como aceitosita pero a medida que la he ido utilizando esa sensación ya no se la siente tan aceitosita sino es más como que si fuera asiliconada aún así con las bases que la he utilizado me ha gustado bastante como ha dejado el aspecto de la piel y aunque como les mencioné no es la prebase que más va a desaparecer tus poros pero sí ayuda bastante como base voy a estar utilizando la flawless state foundation también de beauty creations esta le hicimos un pongámoslo a prueba pero aunque no lo crean no he utilizado estos dos productos juntos tanto la prebase como la base entonces me da mucha curiosidad saber cómo va a funcionar si van a hacer un buen match porque al ser productos de la misma marca pues esperamos que en conjunto funcionen bien y pues la base la voy a estar difuminando también con la esponja de beauty creations que esta no es una novedad pero ustedes saben que me encanta esta esponja ahorita es mi favorita económica es buenísima y pues esta sí ya la he seguido utilizando desde la primera vez que la he probado no la he soltado y es una que sí recomiendo demasiado voy a pasar ahora sí a mojar mi esponjita porque como pueden ver ahorita está seca y regreso para que ya apliquemos la base bien ya tengo aquí mojada mi esponjita pueden ver que ha crecido el doble de su tamaño y aparte súper súper suavecita realmente no tengo nada absolutamente nada malo que decir para mí esta esponja es la esponja perfecta y pues también ya la he lavado un par de veces y ha quedado prácticamente como nueva entonces para mí es la esponja ideal que todas todas deberían tener si es que les gusta aplicar base con esponja creo que esta es ideal ahora sí voy a pasar a difuminar esta base que por si no lo saben yo la tengo en el tono 2.5 y pues ahora sí vamos a ver qué tal se integra a la prebase ahí lo tenemos pues la base saben que me ha gustado bastante es una base que sí tiene muy muy buena cobertura yo ahorita solo apliqué un pump y pues si tengo una cobertura media alta más o menos se aplicaría un poquito más yo creo que puedo tener una cobertura full pero no es lo que quiero necesariamente ahorita se ve bastante bien creo que se ha integrado muy bien a la prebase también y pues la esponja les digo funciona excelente entonces sí este siento que es un muy 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 buen combo ahora lo que voy a pasar a hacer fuera de cámara porque no tenemos corrector de beauty creations y creo que hasta el momento beauty creations no ha lanzado un corrector y creo que tampoco ha lanzado polvos entonces voy a estar aplicando corrector polvos voy a hacer el contorno el iluminador y el rubor también porque a pesar de que sí ellos tienen paletas de contornos iluminadores y rubores no tengo ninguna de ellas saben que yo no soy muy fan de las paletas de rostro porque siento que no les saco tanto provecho entonces bueno voy a estar haciendo todo eso fuera de cámaras y a regreso bien ya tengo ahí mi rostro finalizado ahora sí nos vamos a ir a la parte debajo de los ojos y quiero estar haciendo una mímica de lo que hice arriba en la parte de abajo entonces voy a iniciar con el tono azul y este lo voy a estar ubicando justo aquí en la mitad de mi línea inferior de pestañas para después limpiar esta misma brochita e irme al fucsia al más oscurito que puse arriba y de la misma manera lo pongo de la mitad hacia el centro y con una brochita bien pequeñita voy al tono rosado bajito igual que utilicé para difuminar un poquito esta parte y hacemos lo mismo con el celeste de la parte de arriba uniéndolo con la V externa de mi ojo y de ahí me paso a la brochita plana y me voy a ir con el tono más clarito que usamos arriba y este simplemente lo ubico en el centro que quizás no se note demasiado pero me va a ayudar también a integrar estos dos tonos ahí lo tenemos voy a utilizar el mismo tono clarito para el lagrimal para darle un poquitito de luz en estas esquinitas ya casi llegando al final nos vamos a ir a las pestañas y también voy a estar utilizando estas que son las 3D Mink Lashes de Beauty Creations estas son en el modelo Baby Girl y ya les mencioné igual de estas pestañas me fascina como se ven entonces estas las voy a estar aplicando en mis ojos ahí tenemos ya las pestañas aplicadas también puse rímel arriba y abajo y ahora sí nuestro último paso para que todo esto nos dure vamos a estar utilizando el setting spray en el aroma peach por supuesto también de Beauty Creations y con eso prácticamente terminamos pero bueno chicas es así como llegamos al final de este video realmente estoy fascinada con el maquillaje que hemos podido crear que espero que a ustedes también les haya gustado y si lo recrean ya saben no olviden etiquetarme para que yo también pueda ver y compartir sus maquillajes así que como siempre si les gustó este video no olviden darle like suscribirse en el botoncito rojo y activar también la campanita para que YouTube te notifique apenas yo suba un nuevo video yo desde aquí les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video bye